Lo interesante de esta beca es que partió de una iniciativa que implementó la Universidad del Vivo Vivo en el año 2007, que es todo el programa de inducción y adaptación a la vida universitaria, que ha tenido bastantes éxitos y que de alguna manera el Ministerio, visualizando justamente aquellos programas que son exitosos de las distintas universidades, tomó este programa y lo transformó en una beca llamada de nivelación académica y que es aplicada transversalmente a todas las universidades y su concurso a todos los años. Y ha sido una experiencia positiva, por un lado, porque reafirma un poco las acciones y las actividades que ha desarrollado la universidad en beneficio justamente de esta transición entre lo que es la enseñanza media y la enseñanza universitaria, generando acciones de apoyo justamente a los estudiantes que cumplen ciertas condiciones específicas que establece el Ministerio. Es una beca muy especial porque en realidad no entrega algo físico a los estudiantes, sino que más bien son recursos que se le entregan a la universidad para que genere programas de apoyo, llamémoslo así, de manera que el tránsito desde la enseñanza media a la enseñanza universitaria sea lo más continuo, llamémoslo así, y fácil para los estudiantes. Hoy día estamos comenzando la BNEAP, la beca de nivelación académica. Es un instrumento que nos entrega el Ministerio de Educación y que básicamente lo que busca es acompañar y fortalecer el éxito académico de estudiantes de primer año que tienen algunas condiciones particulares. Es decir, por un lado vienen de establecimientos públicos de la región, del país, pero por otro lado también son estudiantes que durante ese desempeño fueron exitosos. Entonces a través de la beca de nivelación lo que se hace es acompañarlos a ellos, sobre todo el primer año de vida universitaria, para que, bueno, no solo ingresen a la universidad, sino que se mantengan y puedan terminar su carrera. Los hemos reunido para poder conversar con ellos, para ver cómo les está yendo en estos dos primeros meses de trabajo. Ya tuvimos con ellos la semana de inducción, están participando en las tutorías, pero queremos conocerlos un poquito más de cerca y ver cuáles son sus necesidades y cómo está siendo este proceso de adaptación a la vida universitaria. La encontré súper buena y principalmente va motivada a los chiquillos, de lo que principalmente está haciendo el programa de tutores y lo que pretende y el tema de los datos súper importante que mantener y que ellos se comprometan de hacer que todos, mientras más lleguen, se queden acá y que encuentren los métodos y las formas de poder lograr esos objetivos y principalmente que es sacar la carrera. Yo como tutor es darle la herramienta, las facilidades, los métodos de que ellos se den cuenta, lo mismo que dije, que se den cuenta de cuáles son los problemas, cómo afrontarlos, qué cosas les ayudan a realizar ese objetivo y apoyarlos en lo que sea, en lo que ellos necesitan. Si no fuera por los tutores yo no estudiaría, porque en realidad yo no vengo con la base del liceo para poder estudiar, o sea, no tengo como mis tiempos organizados y esto me ha ayudado harto. En realidad me ha ayudado hasta subir mis promedios. Es que nosotros tenemos un apoyo, sobre todo a las personas que somos de lejos, porque con los tutores sentimos el apoyo, nos enseñan y nos hacen comprender distintas cosas. ¡Gracias!